... Vean esta propuesta gastronómica que tenemos para ustedes. Llega al Hotel Downtown un nuevo concepto gastronómico que promueve la cultura de nuestro país. Hola, platicanos de este increíble concepto que están inaugurando. Bienvenidos primero que nada a Excelsior TV, como siempre gracias por el apoyo. La verdad es que es un gusto para nosotros recibirlos en el Palacio de los Condes de Miravalle. Esta es una de las construcciones más antiguas del centro de la Ciudad de México. Y pues bueno, hoy inauguramos Acento Culinaria MX, un concepto de concierge gastronómico barra y tienda muy innovador. Por ejemplo, el tortillero de Nequén, son cosas realmente que no conocemos y son manos artesanas. Esto no es un polvorón, no se come. Esta es una piedra caliza del estado de Yucatán. Está hecho de la laja con la que está, donde está la península de Yucatán. Y es tecnología de punta maya, así le decimos. Esta la remojas un poquito, la metes en el microondas, tres minutos, la metes dentro del tortillero, le pones arriba las tortillas con un trapito y te las mantiene calientes y húmedas una hora. ¿Y qué hay de la barra? Mira, pues tenemos en la parte de la barra, ofrecemos cervezas artesanales, vinos y coctelería. La coctelería, por supuesto, es nuestra. Puedes llegar y pedir algún cóctel clásico, pero tenemos una lista que hemos hecho nosotros mismos con ingredientes especialmente mexicanos. Toda nuestra carta de cócteles tiene nombre de mujer y son cosas totalmente creación nuestra. Platícanos, ¿qué te parece este concepto que están presentando el día de hoy? Yo creo que es muy interesante, es un lugar que tiene para poder tomar alguna cosita, con toda la... en el centro histórico, es un lugar interesantísimo. Tiene para tomar un poco de vino, para tomar los cócteles, va a tener pinchitos, se me hace muy interesante, estamos muy contentos de estar aquí con la gente. No dejen de venir al Hotel Downtown en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para conocer este nuevo lugar y una propuesta culinaria que los llenará de alegría. Con imágenes de Armando Cedillo, informó Cristian Torres. Pues, ¿qué les pareció? La verdad es que es un lugar muy bonito, muy chiquito en el Hotel Downtown aquí en el Centro Histórico, pero no solamente tienen esta parte de ir a tomarte un vino o probar, por ejemplo, pinchitos mexicanos y tener como las jarras chocolateras típicas de México o los tortilleros, sino que tienen una experiencia que está increíble. Nos comentaba Claudio que lo que tú puedes hacer es decir, yo quiero vivir una experiencia gastronómica y conocer México 100% su gastronomía. Entonces, lo que hacen ellos es, tú llegas a la tienda, ellos juntan a tu grupo, los llevan al Mercado de San Juan, en el Mercado de San Juan escogen la comida que van a hacer, de ahí se los llevan al Centro Culinario Ambrosía, cocinan su comida, de ahí van al Puyol, creo que también ahí prueban la comida del Puyol y van recorriendo diferentes restaurantes que son típicos de la gastronomía mexicana y que realmente representan nuestra cultura, para que tú al final del tour, que va a durar, si tú quieres, el día completo, lo puedan hacer personalizado. Entonces, la verdad es que vale mucho la pena para conocer esta parte gastronómica de México, que ya no sería el típico museo, que ya no sería como los típicos recorridos que tenemos en la ciudad, y también tú le puedes pedir que vayan a su bar y que pruebes una copa de vino. Ellos nos comentaban que tienen muchos vinos mexicanos y la ventaja es que lo puedes probar por copeo, entonces no tienes que consumir la botella. Eso es maravilloso, no tienes que pagar toda la botella, porque además no inviertes en algo que a lo mejor no te gusta. Exacto, y te pueden dar a probar y tú decides si la quieres o no, ¿no? Entonces, realmente es un concepto muy, muy padre, también nos estaba, a nosotros nos queda muy cerquita de aquí, nos decía que cuando quisiéramos ir a comer vale mucho la pena, ¿no? Porque también pueden prepararte como menús para ir a comer como el día a día, no algo mucho más gourmet. Entonces, la verdad es que tienen una propuesta muy, muy padre de gastronomía mexicana, ¿no? Y sobre todo también los cocteles que nos platicaban, que tienen nombres de mujeres y que son totalmente creados por ellos. Entonces, no vas a encontrar un coctel que te vas a encontrar en el típico bar de la Condesa o de la Roma, sino como creaciones 100% de ellos, que está muy, muy padre. Bueno, y Paulina, que es una expertaza en vinos, es una de las expertas más reconocidas en México, seguramente vamos a encontrar una gran, gran oferta de vinos mexicanos y creo que el barman que está ahí, trabajaba antes en Limantour. Es correcto. Cierto, ¿verdad? Es correcto. Que Limantour ya ganó muchísimos premios, sí, ganó muchísimos premios. Entonces, están seguros que es una coctelería, mixología y demás fantástica. A ti te gustaría muchísimo. A mí mucho. Y también había, bueno, hay comentarios que van a tener champaña, o sea, también van a tener la barra champaña. Por copeo. Por copeo también, entonces la gente va a poder ir a probar diferentes tipos de champaña. Y no solamente mexicana, obviamente, ¿no? O sea, lo que promueven es la gastronomía y la cultura mexicana, pero bueno, también hay europeas, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que vayas a probar la champaña que tú quieras. Yo creo que ahorita, la verdad es que México está tomando otra vez eso, como nosotros como mexicanos, ahorita con el tema de que está viniendo mucha gente de fuera a venir a vivir aquí a México y demás, como que hay muchas personas que han tomado esa cultura de generar otra vez nuestras riquezas y demás. Yo te puedo decir que ahorita los restaurantes, el mejor restaurant que tenemos, pues es prácticamente un restaurante mexicano por un chef mexicano. Es el restaurante número uno de México. Y lo que son la coctelería, bueno, Four Seasons acaba de hacer, digo, más bien, San Regis hizo una cosa, para Hidro Muertos, unas bebidas de puras cosas que solamente se dan en México, ¿no? Entonces, qué padre que realmente estemos siendo algo por nuestro país y retomar esa cultura y de sabores y de tantas cosas que teníamos que estaba un poco perdida por empezar a ver otras cosas. Claro, y sobre todo que se juntan aquí dos grandes proyectos, el de Paulina Vélez, que tiene acento, que es una gastronomía y bebidas exquisitas, y por otro lado, Culinaria Mexicana, que es una página donde ustedes pueden encontrar toda la información más reciente y relevante sobre la gastronomía en México. Y la gastronomía mexicana en el mundo también, porque da cuenta de todo lo que están haciendo los chefs a nivel internacional. Además, creo que tiene zona de área de fumar, ¿no? Sí, tiene una terracita donde puedes fumar y además hay una terraza que da al centro, muy bonita, bueno, es chiquita, y van a poner ahí una mesita para que tú te puedas sentar y ver el centro. Ah, pues ahí está. Todo el circulito cerrado, esperemos que vayan y nos digan qué les pareció mi... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias. 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 Gracias.